Música Esa vez que lo dejaste y él lo volvió a enamorarse Porque él tenía el corazón lastimado De solo recordar empezaba a llorar De solo recordar los bellos momentos que pasaban Porque él tenía el miedo a enamorarse de alguien más Que no fueras tú, que no fueras tú No, no lo sé que sí Es que te amas corazón Y tú que lo dejas ir amor No, no lo sé que sí Es que te amas corazón Y tú que lo dejas ir amor Él solamente quería tener un futuro contigo Y tú que lo despreciaste Y te vas con otro Y el que te regalaba cosas Y él solo quería recordarte Sin que le duela Solo con recordarte Se le resaltaba el alma Y tú no viste el amor Que tenía por ti Y él murió de amor por ti No, no, no El que no puede descansar Hasta que te digas Te extraña Te extraña y te quiero más y más Te quiero más y más No, no, no No, no lo sé que sí El que te amas corazón Y tú que lo dejas ir amor No, no lo dejes ir El que te amas corazón Y tú que lo dejas ir amor No, no lo dejes ir volando Porque ya no lo verás más Y es lo que quieres Que lo ames Desde dónde va a estar Y vas a pasar El dolor que él pasó Porque tú lo despreciaste Por otro hombre Ahora la que va a sufrir Eres tú La que va a sufrir Eres tú No, no lo dejes ir El que te amas corazón Y tú que lo dejas ir amor No, no lo dejes ir El que te amas corazón Y tú que lo dejas ir amor Y tú que lo dejas ir amor Y tú que yo me da